Lo que importa es la misión. ¡Sarca confirmada! ¡Franco tirador! ¡Al suelo! ¡Amenaza neutral! ¡Tirador eliminado! UAV a la espera de órdenes. ¡Cámbale ajuste! UAV de respuesta a la espera de órdenes. UAV de respuesta aliado en camino. ¡Franco tirador abatido! UAV aliado en camino. UAV de respuesta en camino. ¡Franco tirador abatido! ¡Franco tirador abatido! ¡Tirador abatido! UAV al espera. UAV en camino. ¡Amenaza neutralizada! UAB de respuesta en espera de órdenes Voy a recargar UAB de respuesta en camino ¡Amenaza neutralizada! ¡Blenco abatido! ¡Blenco abatido! En el centro comercial encontrará... UAB de respuesta en espera ¡Blenco abatido! ¡Blenco abatido! UAB de respuesta en camino ¡Blenco abatido! 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 Mirador eliminado UAV de respuesta aliado en camino Abatido Trabajo UAV en camino Nuestro rastro fue eliminado Bien hecho Subtitulado por Jnkoil